hola mi nombre es marcus y bienvenido al rey sirviente este programa de confusión se llama dios confusión de dios este será un programa más corto porque realmente no sabemos mucho sobre dios a no ser que por supuesto nos lo inventemos que es algo que parece que hace mucha gente recordarás cuando yo comencé a darme cuenta de algunas cosas estaba teniendo dificultades con las palabras estaba descubriendo que las palabras significaban esto y lo otro y en la ley significaban otras cosas también vi que la palabra dios estaba siendo utilizada en muchos documentos constitucionales y legales algunos políticos hablaban de dios en sus discursos también vi que los políticos están haciendo juramentos que terminan en que dios me ayude o válgame dios la gente en los tribunales dicen diré la verdad y que dios me ayude nuestra reina reclama gobernarnos a todos por la gracia de dios y yo pienso que tendrá que ver dios con la ley la ley es creada en el congreso por los legisladores en la casa de los comunes o en la casa de los representantes las leyes son un acto de parlamento o un acto de congreso estoy seguro de que dios no vive ahí esa es la casa de la gente no es la casa de dios todo el mundo sabe que dios vive en la iglesia yo nací en una familia católica romana y yo sé exactamente dónde vive dios él vive en el tabernáculo el cura me lo dijo me dijo que dios vivía ahí me lo enseñó es una caja de unos 60 por 60 con una puerta pequeñita y una llave yo nunca obtuve la llave así que nunca pude abrir el tabernáculo así que no sé qué pinta tiene dios pero está ahí no puede ser demasiado grande mientras estaba mirando la ley me tropecé con dios en estos lugares si encontré a dios ahora después de lo que sé hoy en día no puedo evitar hacer algunos comentarios aunque dije que no daría ninguna opinión de lo que pensara que fuera verdad o nada de esto pero cuando ves hipocresía descarada tengo que intervenir hacer algún comentario aquí y allá así que espero que me complazcas en ello la constitución canadiense de derechos y libertades de 1982 parte de la constitución dice en los primeros párrafos mientras canadá está fundada sobre los principios que reconocen la supremacía de dios y la regla de la ley así que en canadá dios es lo más alto nada está por encima es supremo el más alto la declaración de los derechos canadiense de 1960 el parlamento de canadá afirma que la nación canadiense está fundada sobre los principios que reconocen la supremacía de dios la dignidad y el valor de la persona humana y la posición de la familia en una sociedad de hombres libres e instituciones libres afirmando también que los hombres y las instituciones se mantendrán libres sólo cuando la libertad está fundada sobre el respeto y por los valores morales y espirituales y la regla de ley un tanto extraño no te parece porque yo leí en la página del ministerio de justicia de canadá que los tribunales no se involucraban en las leyes morales en todas las monedas de dinero canadiense está grabado de gratia regina que en latín significa por la gracia de dios reina así que esta mujer es reina por la gracia de dios se convierte en la reina por la gracia de dios en los tribunales he oído a la gente decir que dios te ayude es la fórmula al final de un juramento común tal como es administrada por un testigo que testifica así que supongo que dios ayudará al testigo el derecho divino de los reyes o la teoría de derecho divino monárquica es es una doctrina religiosa y política de legitimidad política y de la realeza afirma que un monarca es sujeto a ninguna autoridad terrestre derivando su derecho a gobernar directamente de la voluntad de dios ahora yo no entiendo por qué los ateos obedecen a la reina de canadá cuando ella es la representante de dios aquí en la tierra si no crees en dios no obedezcas a la reina serías un hipócrita o quizás estén confusos no sé qué será uno de los dos en los eeuu encontré esta frase una nación bajo dios con libertad y justicia para todos esto justo después de haber jurado la lealtad a la bandera no juraron lealtad a dios pero dijeron que estaban por debajo de dios también escuché una noche en la cnn algo sobre que alguien en algún lugar estaba obedeciendo la ley de dios y esta mujer la reportera de la cnn dijo nosotros no queremos descender a una teocracia esto significa no queremos bajar hasta donde está dios o ponernos debajo de dios descender a una teocracia pensé que extraño en los eeuu vi la frase en dios confiamos impreso en el dinero de papel y también grabado en numerosos edificios del gobierno en la pared de muchos tribunales en dios confiamos resulta extraño poner en dios confiamos en el dinero cuando dios dice que el amor por el dinero es la raíz de todo mal y así en dios confiamos eso nos convertiría en síndico de dios en fideicomisarios de dios cuando fue la última vez que los agentes de impuestos dijeron dios me ha enviado aquí y estoy aquí para examinar o auditoriar el fideicomiso así que no pueden estar refiriéndose a ese dios oí una canción llamada dios bendiga américa cantada por americanos incluso por los legisladores americanos hay una parte de la canción que dice estate a mi lado para guiarme pues esto no es estar por debajo de dios esto es como tu colega estando a tu lado así que supongo que estás estás al nivel de dios escuché un lema militar decir dios país y deber vi en la declaración de la independencia estadounidense que el hombre fue creado por el creador y decía mantenemos estas verdades que son evidentes pues nadie necesita explicarte esto si es evidente que todo hombre es creado igual que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables entre estos la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad que sucedió con la propiedad te quitaremos tu propiedad y ahora puedes ser feliz o buscar la felicidad tú busca la felicidad después de que te hayamos quitado tu propiedad busca de la felicidad la primera vez que oí esto pensé esto es estúpido por qué no decir tenemos derecho a la vida la libertad y el derecho a un corte de pelo o el derecho a un funeral búsqueda de la felicidad qué significa eso esta declaración tampoco puede ser exactamente correcta porque el currículum de la educación aprobada por el gobierno nos enseña no enseña estas verdades evidentes en cambio la constitución dice que son evidentes debería de decir que todo hombre evolucionó igualmente y son dotados como el animal más evolucionado con ciertos derechos inalienables esto sería correcto al menos de acuerdo con el programa educativo sólo quería corregir esto en el primer artículo de las enmiendas de la constitución de los eeuu es previsto que el congreso no harán leyes respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el ejercicio libre de la misma en los eeuu entonces todos están permitidos el adorar a dios no de acuerdo con los dictados de su propia consciencia así que veamos lo que significa religión 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 significa volver a atar proviene de ligio atar y re es de nuevo otra vez amarrarse de nuevo a algo en esencia significa sujetar atar o amarrarte a algo nuevo convertirte en algo nuevo o pasar de un estado a otro ser parte de algo al aferrarte a ello o amarrarte a ello en otras palabras tienes que agarrarlo sujetarte a ello no soltarlo cuando te sujetas a ello te conviertes en parte de ello y la religión es el pegamento que te mantiene sujeto o amarrado a ello religión según el diccionario de webster de 1913 significa rigor de fidelidad conforme a cualquier práctica como si fuera una conducta ordenada esto puede ser cualquier cosa cualquier cosa puede ser tu religión entonces qué tiene que ver la palabra religión con dios pues nada tu club de golf local puede ser tu religión si eres un miembro es el rigor de fidelidad conforme a cualquier práctica como si fuera una conducta ordenada así que una religión puede involucrar a dios o no puede involucrar a dios todo depende de cuál sea tu religión ahora independientemente de lo que yo diga los religiosos aún creeréis que la religión es una creencia en dios pero no lo es puede ser miembro de ninguna religión y aún creer o saber la verdad sobre dios y no tener religión hacerlo todo tú solito por ti mismo veamos dónde más he encontrado a dios en el gobierno y en la ley mientras subes los escalones al edificio de la corte suprema de los eeuu puedes ver cerca de la parte superior del edificio que están colocados todos los legisladores y cada uno mirando al uno que está en el centro que te está mirando está mirando hacia adelante es moisés y él está sujetando los diez mandamientos no es dios sólo moisés pero bastante cerca creo que moisés conocía a dios mientras te sientas en los tribunales están expuestos los diez mandamientos escritos por dios por lo que tengo entendido cada sesión de congreso comienza con una oración a dios por un predicador a sueldo cuyo salario es pagado por los que pagan los impuestos desde 1777 vi el juicio de amanda nox en italia si lo viste tenían un gran crucifijo colgado en la pared detrás de iba a decir el altar el estrado y sé que no es dios sólo su hijo pero es bastante aproximado estaba ahí colgado muerto en la cruz he visto una biblia en todos los tribunales que se supone que es la palabra de dios toda sesión de las cortes supremas comienzan con estas palabras dios salve a los eeuu y este honorable tribunal así que este concepto de dios se encuentra en el dinero en edificios en documentos constitucionales etcétera con todas estas referencias a dios aparenta que dios tiene algo que ver con la ley o la justicia o algo que ver con los tribunales o el gobierno pero no puedo encontrar aún la conexión entre la religión y dios no basado en lo que es la religión y tampoco basado en lo que es la ley luego oímos de la separación de la iglesia y el estado la gente se piensa que esta es la separación de la religión y el estado pero no es lo que dice no puede ser la separación entre la religión y el estado porque el estado decide cuáles son tus libertades religiosas y no son absolutas con lo que no pueden proceder de dios porque dios es el supremo es el más alto es absoluto y porque la corte suprema dijo que la religión oficial de los eeuu y canadá es humanismo secular significa humanos mundiales si los eeuu y canadá eliminaran su religión que practicarían en las cortes porque esta es la religión recuerdas lo que era la religión conformidad estricta de las reglas de la conducta que es la ley esto es lo que practican en las cortes así que qué dice la ley o cómo definen la ley a dios de diversos libros de ley obtuve esto dios del dios sajón la fuente de todo bien el ser supremo se presume que todo hombre cree en dios y aquel que se opone a un testigo en base a su incredulidad está obligado a demostrarlo esto según el instituto de bouvier esa es la ley así que la ley dice que no has de demostrar la existencia de dios pero aquel que se opone a la existencia de dios debe demostrarlo esta es la ley y no confundas la ley con otras cosas como la religión o lo que llamas a la ciencia o lo que sea no es un sistema de creencias es la ley esta es la ley blasfemia en contra del todo supremo al rechazar su ser o providencia era una ofensa castigable en la ley común con una multa o encarcelamiento u otros castigos corporales infames ahora la ley común es una ley no escrita así que esta ley aún está en vigor y en efecto ahora es ley común dios de acuerdo con los mejores esfuerzos de lingüistas e investigadores dicen que la raíz de la palabra dios god es la palabra sánscrita hu hu que significa convocar invocar o implorar dios el invocado citado como una autoridad recurrir a dios es sobrenatural concebido como el perfecto y omnipotente y omnisciente creador y gobernador del universo el objeto de adoración adoración adorado hoy es a los abogados llamar a los jueces su señoría lo adoran debe de ser su dios así que dios es el ser supremo eterno e infinito espíritu el creador y el soberano del universo dios es un espíritu y aquellos que le adoren han de hacerlo en espíritu y en verdad según el libro de juan dios cualquier ser sobrenatural que es adorado como controlador de alguna parte del mundo o algún aspecto de la vida o quien es la personificación de una fuerza no sé si estoy de acuerdo con todo esto pero ahí está así que basándome en todo lo anterior estoy aclarándome un poco sobre la idea de dios que es dios pues hasta ahora es un ser supremo ya está dios nada más alto supremo un ser supremo pero para ser un dios has de ser un creador un creador de leyes un juez y un soberano en otras palabras un dios ha de crear algo crear algunas reglas para la cosa que ha creado y usar esas reglas para gobernar aquello que ha creado esto es básicamente lo que es un dios este sería su currículo así que si alguna vez haces una entrevista para un dios para que puedas hacer que dios sea lo que quieras que sea asegúrate de que en su currículum tenga estas cosas o quizás le hagas crear algo mientras estás entrevistándolo entonces con todo esto en mente ahora que podríamos decir que es dios usamos muchas palabras para ser supremo todo depende de a qué nos referimos como ser supremo porque un ser supremo puede ser un dueño un rey un jefe un presidente un emperador un monarca un padre un gobernador un alcalde un primer ministro un juez un creador un señor una cabeza una corona dios todos son seres supremos de algo llamamos al alcalde de una ciudad su excelencia nadie está más alto en la ciudad es un ser supremo llamamos a un juez de paz su excelencia llamamos a los jueces su señoría llamamos al rey de españa su alteza su majestad y así continúa todos son supremos de algo también aprendí que en la ley proviene de un soberano un poder de dios esto ahora tendría sentido así que es un soberano de nuevo según los libros de ley soberano es un sustantivo un señor supremo o gobernador aquel que posee la autoridad más alta sin ser controlado soberano un jefe supremo con poder supremo uno que posee soberanía en los eeuu la soberanía reside en el cuerpo de la gente en canadá la soberanía está en la reina y en europa la soberanía reside en las naciones unidas fuentes de la ley por esta expresión se entiende la autoridad por la que las leyes derivan su fuerza en eeuu y canadá el poder para hacer todas las leyes está en la gente o sus representantes o ninguno o ninguno puede tener ninguna fuerza que sea derivada de cualquier otra fuente así que no hay ninguna otra fuente de ley en esos países o en ningún país supongo así que dios no está en ningún país estará o bien encima o bien debajo pero no está dentro de ningún país ha sido reemplazado esto es seguro vale ahora me estoy aclarando ahora entiendo la separación de la iglesia y el estado el dios de los estados unidos y el dios de canadá declaró en documentos no pueden ser el mismo dios que los religiosos piensan que es dios no es posible bajo los derechos de libre religión es el hombre el que decide si puedes obedecer la ley de dios como tú decides si otro puede obedecer la ley de dios vaya esto te coloca a ti por encima de dios no así que wow esto no sólo te hace un dios pero te hace más alto que dios que revelación conclusión así que nuestro sistema legal dios sólo puede ser un hombre mismamente actuando como dios no hay nadie más aquí en la tierra excepto nosotros la gente ahora veamos si la gente si alguien más que estudia la ley y dios está de acuerdo conmigo encontraré a alguien la constitución sin dios fue escrita por dos profesores de gobierno e historia en la universidad de cornell Isaac Kramnik y R. Lawrence Moore pasaron sus carreras enteras estudiando la religión en la vida americana algunas citas de su libro leen el preámbulo de la constitución invoca a la gente de los Estados Unidos no invoca a ningún tipo de dios la constitución prohíbe que cualquier prueba religiosa mantenga oficina una persona sin dios es tan elegible como aquel con dios ahora no estoy seguro si estos tipos entienden la diferencia entre religión y dios el lema original de los Estados Unidos era secular e pleribus pleribus unum en latín significa uno de muchos o uno de entre muchas partes o de muchos somos uno claro que según mi entrenamiento religioso de cuando era pequeño aprendí lo contrario que de uno somos muchos así que está todo al revés de arriba abajo exactamente al contrario este tipo también tenía esta carta y esto es interesante John Adams debe de ser de la familia Adams no sé he oído que era uno de los padres fundadores en la carta para Thomas Jefferson él escribió los Estados Unidos de América han exhibido quizás el primer ejemplo de un gobierno erigido en los principios simples de la naturaleza y si los hombres son ahora suficientemente conscientes o iluminados para desilusionarse a sí mismos de artificios impostura hipocresía y superstición considerarán este evento como una edad en su historia a pesar de que los detalles de la formación sobre el gobierno de América es en el presente poco conocido o considerado bien en Europa o en América puede que en lo sucesivo se convierta en un objeto de la curiosidad nunca se pretenderá que las personas empleadas para este servicio tuvieran entrevistas con los dioses o fueran en cualquier grado derivados de la influencia de los cielos más que aquellos trabajando en barcos y casas o trabajando con mercancía o agricultura será para siempre reconocido que estos gobiernos fueron artífices meramente por el uso de la razón y los sentidos yo pensé que dijiste que en Dios confiamos pensé que dijiste que éramos una nación bajo Dios trece gobiernos de los estados originales por tanto fundados bajo la autoridad natural de la gente solamente sin pretensión de milagro o misterio y que son destinados a propagarse sobre la parte norte de toda la cuarta parte del globo es un gran punto adquirido a favor de los derechos de los seres humanos ¿qué pasó con ser fundado bajo la supremacía de Dios? veamos ahora lo que los profesores de la Universidad de Ley de Canadá tienen que decir sobre la supremacía de Dios estas son todas citas hay tantas de ellas en estos artículos que no podría ponerlos todos aquí estaría aquí mucho tiempo estas son todas citas de presidentes de tribunales supremos de tribunales federales tribunales provinciales escolares de ley constitucional profesores de ley políticos en fin no hay ninguna fuente de pensamiento o autoridad sobre este tema que sea superior este artículo se llama el preámbulo embarazoso entendiendo la supremacía de Dios ahora voy a leer esto como si hubiese un Dios ¿por qué? porque la constitución dice que lo hay sé si hay un Dios no importa lo que yo piense la constitución dice que lo hay y la constitución es la ley suprema de la tierra esta es la ley así que no importa lo que yo piense comienza diciendo el principio de Canadá cuyo documento más venerado de los derechos humanos la constitución de los derechos y libertades humanas es una corte pero profana declaración es una corta pero profana declaración Canadá está fundada sobre principios que reconocen la supremacía de Dios y la regla de la ley esta referencia a la supremacía de Dios y la regla de ley por supuesto aparece en el preámbulo la parte de la constitución de la ley suprema de Canadá a la que ha llamado la gran sala de entrada al castillo de la constitución donde encontramos la teoría política que el acto encarna en consecuencia la regla de ley ha jugado un papel notable en la jurisprudencia de las cortes más notablemente en la corte suprema se ha llamado una póstula fundamental de nuestra estructura constitucional y noción que comprende elementos indispensables elementos de vida civilizada y un principio con significado profano político y constitucional en rígido contraste la supremacía de Dios ha sufrido un destino muy distinto como recientemente señalado por el profesor Laurence Sourcen la referencia preambular a la supremacía de Dios aquí referido como la cláusula de la primacía de Dios ha sido casi totalmente ignorado por las cortes supremas de Canadá adicionalmente las veces que ha recibido atención en los tribunales y los académicos ha sido consistentemente marginada para el profesor Peter Hogg que es un experto de la ley constitucional la cláusula de la supremacía de Dios proporciona poca asistencia para entender la constitución para el profesor Dean Gibson su valor ha de ser seriamente dudable y para otros es una contradicción una carta muerta de orígenes ignominiosos y para el juez Birtha Wilson la cláusula está posiblemente en conflicto con los valores de una sociedad democrática y libre así que decir que Dios es supremo es embarazoso está marginado debe de ser ignorado o está en conflicto con la regla de ley Peter W. Hug dijo es difícil de ver qué tipo de ayuda puede derivar de esta ninguna ayuda para nosotros David en Brown dicen que Dios y la democracia están opuestos entre sí dicen que Dios se opone a la democracia y la democracia se opone a Dios están opuestos continúan diciendo porque estaba porque estaba avergonzado sobre las implicaciones de su adecuada interpretación hablando sobre la cláusula de la supremacía de Dios si alguien de hecho tomase la adecuada interpretación de esto las implicaciones serían embarazosas continúa diciendo una vergüenza que ha de ser ignorada ha de ser eliminada la cláusula de la supremacía de Dios ha recibido el tratamiento de silencio de ambos académicos y de los tribunales en particular la corte suprema de Canadá la cláusula de la supremacía de Dios en un segundo plano de adjudicación constitucional esencialmente mantiene que no era de importancia legal de tanto una fuente independiente de ley o como ayuda interpretativa no tenía utilidad ningún uso ni tan siquiera como una guía la ley de Dios nada olvídate no sirve para nada continúa diciendo que estaba en conflicto con los valores de una sociedad libre y democrática no podemos hacer lo que nos dé la gana y ser libres y tenemos que obedecer la ley de alguien mejor hacemos nuestra propia ley añade este comentario judicial a las vistas de los prominentes escolares tales como Pedro Hogg y David Gibson quien como ya he señalado han cuestionado el valor de la supremacía de la cláusula de Dios y tenemos una receta para la irrelevancia así que si esta cláusula la primera cláusula de la constitución es irrelevante por qué ponerla ahí no tiene ningún sentido no crees hice esta pregunta retórica si el preámbulo creado por las palabras la regla de la ley son una fundación constitucional para oponerse a un estatuto las palabras supremacía de Dios que preceden a estas palabras también crean tal fundación y cómo vamos a definirlo y aplicarlo la supremacía de Dios nunca podría derribar la legislación Dios nunca puede derribar aquello que tú quieras hacer no es posible referencias a la religión en la ley americana y política que el tribunal supremo de los eeuu ha llamado deísmo ceremonial esta es tu religión así se llama la corte así la llama la corte suprema la juez Sandra Dye O'Connor encontró que la referencia a Dios en la promesa de lealtad a los eeuu no viola la cláusula del establecimiento de la constitución de los eeuu lo que previene lo que previene que el estado defienda o establezca ninguna religión porque la referencia constituía una forma de deísmo ceremonial que con el tiempo perdió todo significado religioso muchos comentaristas creían que tal tratamiento jurídico ha prestado referencias a Dios en ley y en política sin sentido y es irrelevante te está diciendo que tu religión no significa nada ¿cómo os sentís vosotros los cristianos evangelistas? así que no tiene nada que ver con la ley es sin sentido que significa nada además más al nivel de la corte suprema de canadá la cláusula de la supremacía de dios no es denigrada dios en este contexto simplemente está fuera de lugar estas son todas citas de tribunales y otras cosas te dije que dios no vivía en canadá o en españa o en ningún otro país así que en las cortes y en los medios de noticias la opinión prevalente es que la cláusula de supremacía de dios es de insignificante importancia la corte invocó el principio fundacional constitucional de la regla de la ley para prevenir el caos que resultaría si todas las leyes fueran inmediatamente gobernadas inválidas si los preámbulos a los textos de la constitución canadiense tienen tales notables significados cuando la regla de la ley está en cuestión al menos algún significado no puede sin justificaciones adicionales ser denegado cuando la supremacía de dios está siendo interpretada el juez adi declara que la ley común siempre ha reconocido la supremacía de dios que quería decir exactamente el juez adi con esto a qué historia se refería seguro que hay alguna historia subyacente sobre la cláusula de la supremacía de dios que permanece indecible exacto y creo que la contaré el presidente del tribunal supremo lamer escribió en otras palabras el preámbulo constitucional incluyendo la referencia a la supremacía de dios no es una fuente de ley positiva más bien hace aclaraciones de otras fuentes de provisiones constitucionales y derechos que pueden ser estas otras fuentes de ley constitucional estos son los escolares escribiendo esto los derechos más importantes mantenidos por individuos no son derivados del parlamento o ninguna otra rama legislativa del estado sino que de fuentes más altas o supremas esta terrible historia nos dice que ha de ser ha de haber una ley superior algún conjunto de derechos que ningún gobierno ninguna autoridad humana puede quitarte así que si hay una ley más alta es una historia terrible que una comprensión adecuada de la cláusula de la supremacía de dios no es más confesional o tan siquiera religiosa que la doctrina de los derechos humanos mismamente y también tienes la corte suprema de canadá diciendo lo mismo lo que te están diciendo es que tu religión no tiene nada que ver con dios porque porque tu religión es una persona tu religión es una criatura del estado no es una creación de dios tú te crees que lo es pero no de acuerdo con la ley solo de acuerdo con tu creencia nada que ver con la ley lo siento ahora aquí en canadá cuando estas cláusulas fueron puestas dice dada esta asunción sobre la política de trudeau e gertón resolvió el rompecabezas al concluir que la inclusión de la cláusula de la supremacía de dios no era de principios más bien de un cálculo político por trudeau para apoyo granero de la constitución 134 la casa de los comunes en el 17 de febrero de 1981 en su enmienda para añadir una referencia a la supremacía de dios en la constitución ep declaró que hace esta constitución desde donde comienza esta constitución comienza desde la premisa que el gobierno nos concederá a nosotros derechos ahí es donde comienza la constitución y ahí es donde la constitución está mal está equivocada puesto que mis derechos nuestros derechos en esta casa los derechos de los canadienses no son concedidos por ningún gobierno es por esta razón por la que cambiamos la enmienda no sólo porque el honorable john dieff dieffen baker el entonces presidente de este partido y el primer ministro de este país estuvo atrincherado en la constitución canadiense de derechos pero porque la filosofía subyacente a la constitución estaba bien estaba correcta lo que hizo fue decir que todo ser humano creado en la imagen de dios tiene ciertos derechos inalienables ahora después de leer esto no sé quién es quién es este jake epp así que miro en internet a ver quién es ahora bien sabemos que el 99% o 90% de todos los miembros del parlamento son abogados y yo me dije para mí mismo este tipo no puede ser un abogado este tipo no propone esta enmienda lo que quería en la constitución no puede ser un abogado así que miré a ver quién era y efectivamente no es un abogado nació en una familia cristiana y era un profesor de instituto luego entró en la política ningún abogado jamás querría poner esto ahí están intentando eliminarlo ahora ha de ser eliminado dicen es embarazoso dicen ahora aquí tienes un par de declaraciones sobre ley en general esto fue escrito por Cicero por tanto Cicero escribió en de república habrá una sola ley eterna e inmutable obligatoria siempre y sobre todo y sobre toda la gente y habrá por así decirlo un maestro común y gobernante de los hombres nombrado Dios quien es el autor de esta ley su intérprete y su patrocinador si los derechos en la constitución pretenden representar en general derechos universales e inalienables derivados de fuentes superiores más allá del estado entonces entonces el estado no puede abrogar o quitar esos derechos independientemente de cuán prensado o sustancial el objetivo del estado sea puesto más simplemente lo que el estado no otorgó jamás podrá quitar no le pertenece no es su creación así que para resumir esto basado en las más altas autoridades Dios como supremo en nuestros países es embarazoso Dios tiene origen ignominioso Dios en nuestra constitución es una contradicción Dios como supremo entra en conflicto con los valores de una sociedad libre y democrática nuestra democracia y Dios están en oposición si Dios está por encima no podríamos hacer todo lo que queremos hacer y las implicaciones de Dios y sus interpretaciones apropiadas serían embarazosas Dios es una vergüenza que ha de ser ignorado estas son declaraciones escritas en tribunales por escolares de ley y expertos constitucionales Dios ha de ser eliminado Dios como supremo ha recibido el tratamiento de silencio de ambos académicos y tribunales deberíamos regular la cláusula de la supremacía de Dios como suplemento Dios no es de importación legal bien en ley independiente o como ayuda interpretativa Dios nunca puede derribar nuestra legislación referencias a Dios en ley y política son sin sentido irrelevantes Dios es denigrado por la corte suprema Dios es de importancia insignificante ¿por qué está entonces en la constitución? ¿para satisfacer a un solo miembro del parlamento? no siempre ha estado ahí no solo dentro de la constitución pero en el primer párrafo ¿por qué está Dios en la constitución de casi todos los países? si no está en la constitución escrita está en la constitución verbal está muy claro que Dios es irrelevante o no hace falta o sí ahora yo soy un hombre simple pero te puedo decir que si el preámbulo dijera Canadá fue fundada sobre el principio que reconoce la supremacía del hombre y la regla de ley no habría vergüenza no habría conflictos nadie lo opondría no sería marginado no sería ignorado no sería irrelevante y no recibiría estos comentarios de expertos de ley la declaración tendría sentido perfecto en su significado y aplicación usado por las cortes pregunta a cualquier abogado si hay algún tribunal que toma nota judicial de las leyes de Dios como no matarás no robarás la respuesta será no la próxima vez que reclames alguna libertad de religión o libre ejercicio religioso recuerda que es sólo para practicar alguna ceremonia de deísmo basada en tu religión no en ley ninguna corte puede gobernar sobre ninguna ley de Dios sólo la ley en su jurisdicción no tiene nada que ver con Dios creo que para cuando hayas visto los programas de desentrañado toda la gente religiosa va a estar un tanto molesta quizás enfadada pero deberías de sentirte engañado trucado y estafado pero no te enfades con tus pastores curas y ministros ellos no saben esto tampoco no creo que lo sepan son igual que tú has de ir a fuentes mucho más altas que todo esto para saber quién está detrás de todo esto ahora si te piensas que estás en contra que estas contradicciones no pueden ser explicadas sólo aquí en Canadá yo yo sólo uso canadá como ejemplo este deliberado engaño es mundial por una muy buena razón lo adivinaste para lograr la mayor estafa jamás tú no posees nada tu propósito su propósito entero es robar el robo es de lo único que se trata no se trata del dinero sino de robar propiedad algunos de vosotros aún no os lo creeréis pero a quién le importa lo que creas sólo aquellos que les importa lo que tú crees son aquellos que quieren engañarte y tomar ventaja sobre ti y tú lo estás permitiendo ahora estoy en un punto de mi búsqueda donde estoy comenzando a creer lo que los expertos en ley están diciendo que la palabra de dios es la más alta y última autoridad en la ley pero los tribunales sólo pueden funcionar en la ley de canadá no la ley de dios pero por qué entonces hay una biblia en todo tribunal nadie usa esa ley nadie la abre para citarla como autoridad tienen sus propios libros en autoridad este acta este estatuto etcétera pero juran sobre ella juran sobre la biblia así que hice más investigación siempre es mejor retroceder en la historia a la fuente de las cosas para encontrar las cosas yo fui criado católico encuentre que los católicos ah disculpe encontré que los católicos mataron a millones de seres humanos si tenían la biblia o intentaban leerla sí a millones se llamó la inquisición no sólo matarlos pero matarlos de la manera más cruelmente posible por qué alguien mataría a otro por un libro así que usando mi cerebro de nuevo yo estoy pensando cuál es la importancia sólo es un libro dios dios se supone que es bueno y sagrado y nos quiere da que pensar luego aprendí que la iglesia católica romana lo declaró un pecado es decir romper la ley en 1962 el leer la biblia wow luego miré la reina de canadá y su coronación cogí todas las palabras que fueron dichas durante su coronación dios es invocado a lo largo de toda la ceremonia debe de serlo porque ella reclama tener un derecho de dios para gobernar quizás la envió una nota o algo una aparición quizás que se yo al final se la da la biblia que lo llamamos que lo llaman solo el libro y se dice esto es la cosa más valiosa que el mundo puede permitirse wow de nuevo ella tiene un tercio del mundo entero tiene control sobre un tercio del planeta o por ahí y la biblia que se la dio es la cosa más valiosa que este mundo puede permitirse más que todos los yates países rascacielos minas de oro lo que sea este libro es más valioso que este mundo es lo más valioso que este mundo se puede permitir y se le dio uno así que usando mi cerebro de nuevo me conseguí el libro está por todos los sitios ahora pero nadie lo lee y me pregunto por qué leí lo que se conoce como los diez mandamientos mucha gente ha oído hablar de esto ahora siendo un católico romano se supone que lo sabía aunque en realidad no había uno que nunca había oído antes era el segundo mandamiento de la lista de los diez así que voy a internet y miro a ver los diez católicos mandamientos y el número dos no aparece está en el libro pero no está en los diez mandamientos católicos en lugar lo que hicieron lo que hicieron fue eliminar el segundo mandamiento cogieron el décimo mandamiento lo dividieron en dos para hacerlo nueve y diez para que apareciera como que tenemos los diez mandamientos el número dos desapareció así que esto podría ser un error de tipo porque fue borrado el segundo mandamiento quiero decir una tercera parte del mundo es católica o algo así así que uniendo todas las piezas tengo a millones de personas muertas de las formas más horribles que durante siglos han dicho que es un pecado leer la biblia es la cosa más valiosa que tiene la reina y el segundo mandamiento es borrado aposta así que este segundo mandamiento ha de ser muy importante quizás debiera de descubrir de qué se trata recuerda que estoy en búsqueda en una búsqueda no estoy seguro de hacia dónde voy lo único que hago es tomar lo que es verdad y lo pongo en una columna y lo que me creo o es una opinión lo pongo en otra columna dejo de escuchar a todos y comienzo a pensar por mí mismo esto es el punto donde la verdad la verdadera bendición disfrazada comenzó para mí recuerdas que en el vídeo introductivo te dije que mucho se ha hecho para que no encuentres la respuesta y te dije que si la encuentras mucho se ha hecho para asegurar que la rechaces bueno pues estamos en tal punto recuerdas cuando te dije qué tiene que ver dios con la ley tengo más de 50 años y nunca había leído la biblia solo conocí a un tipo que la leyó y él era un hombre peculiar así que primero alguien quería asegurarse de que no sabes lo que hay en este libro te solían matar por ello luego fue traducido en latín y los curas te dirían lo que hay dentro luego el libro finalmente es imprimido y distribuido algo sucedió que asegura que nadie quiere leerlo y luego algo sucedió que aún si lo leyeras no lo entenderías evidencia de ello es que hay más de 500 diferentes religiones que leen las mismas historias del mismo libro es como si escribo una historia y se la leo a 450 individuos y luego les digo que me lean o sea que me cuenten acerca de la historia que les he leído y todos me dicen algo diferente ¿qué está sucediendo ahí? algo extraño está sucediendo ahí así que uso mi cerebro de nuevo yo leo el libro la biblia el libro de la ley se llama sólo el libro mientras leo el libro comienzo a ver cosas que son completamente contradictorias a aquello que yo creía que estaba ahí dentro por mi limitada experiencia religiosa no sabía casi nada de lo que se encontraba ahí luego comienzo a encontrar cosas que son contradictorias con nuestra ley nuestro sistema legal así que leí el libro entero de principio de principio a fin dos veces y muchas de las cosas que pensé eran estúpidas o estaban mal en nuestro sistema legal el libro de ley estaba de acuerdo conmigo de hecho obtuve confirmación de un tipo que reclamaba saber todo wow por fin encuentro alguien que está de acuerdo conmigo pero más importante para mí es que confirmo que confirmo para mí la verdad de lo que estaba encontrando y pensando resulta que no estoy loco después de todo mientras estaba cuidadosamente estudiando la ley me di cuenta que nuestro sistema de jurisprudencia es una completa falsificación desde arriba a abajo pero luego me llevó también bastante tiempo para entender los efectos de esto y créeme no son buenos esta cosa sobre has de obedecer la ley del país o el estado a no ser que entre en conflicto con la ley de dios y bla 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 lo que dicen en los tribunales esto es mentira esto es una mentira eso es lo que dice nuestra ley no la suya así que cuando dejas de creer en todo lo que piensas que sabes y comienzas a mirar las pruebas y las evidencias que están escondidas a tu alrededor entonces tu verdadera educación comenzará es posible que el libro sea la verdadera constitución y que cualquier ley que es inconstitucional no tiene fuerza ni efecto ahí tienes algo de que pensar vuelve atrás y aprende lo que es la religión inclusive la corte suprema declaró que dios no tiene nada que ver con la religión tu religión es una criatura del estado es una persona de lo contrario tu derecho a la libertad de religión o libre ejercicio religioso fallaría en contra de la regla de la ley despierta has sido engañado luego pensé para mí si solo es un libro luego pensé para mí que se que se me ha hecho a mí subliminalmente para que nunca lo leyera y nadie lo hace seguramente tú tendrás la misma reacción hoy en día si citas a dios como autoridad en cualquier cosa es contradictorio a la póliza pública porque está opuesta a una sociedad democrática recuerdas se llama discurso de odio mucha gente reclama citar algo de dios y los reporteros o los que sea les atacan porque no les dicen hey no es mi opinión tómalo con dios no tiene nada que ver conmigo luego cuando en realidad me di cuenta de que este libro que ha sido disculpa luego cuando en realidad me di cuenta que es este libro el que ha sido usado para engañarnos wow vaya descubrimiento si te piensas que los engañadores son unos genios no lo son solo han leído sobre ello y lo han puesto en acción donde lo leyeron en la constitución escrita en el libro el engañador el defraudador utiliza esta autoridad para engañarte porque no hay otro superior y tú también puedes usarlo y la autoridad contenida dentro para reclamar tu patrimonio el engañador utiliza la ley para mantenerte mofado y en cautividad ningún hombre ha nacido esclavo o engañado más que el hombre que se cree que es libre recuerda tu patrimonio es tu mayor posesión el conocimiento para reclamarlo está en el libro ahora déjame que te cuente sobre la vida no te vas a creer esto la vida la vida protegida en tu constitución no es tu vida tu estado no puede darte vida tú diste vida al estado tu derecho a la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad o aquí en canadá la seguridad de la persona tu derecho a la vida no es vida es un tipo de vida pero no es una vida viva déjame que te lea esto esto procede del diccionario de la ley negro la palabra vida dice ese estado de animales humanos y plantas o seres organizados donde las funciones naturales y emociones son realizadas o donde los órganos son capaces de realizar sus funciones esto es vida verdadera vida la vida humana comienza en la concepción de verdad pero el estado de embarazo de una mujer determina las condiciones bajo las cuales puede tener derecho a un aborto y libre de interferencia del estado luego pone vida entre comillas y dice protegida por la constitución federal incluye todos los derechos personales y su disfrute de las facultades adquiriendo conocimiento útil el derecho a casarse establecer un hogar y criar críos libertad de adoración conciencia contrato ocupación como ves la vida que está protegida es la vida creada por el estado la vida que procede del estado no tu verdadera vida mira te lo enseño si miramos el término de vida natural en el mismo diccionario dice vida natural el periodo de la existencia de una persona considerada continuando hasta su terminación por disolución física muerte ocurriendo en el curso de la naturaleza eso es vida utilizada en contraposición a la concepción jurídica y artificial de vida como agregado de los derechos legales o la posesión de la personalidad legal que puede ser terminada por muerte civil esa es la extinción de la personalidad resultada de haber sido condenado por traición o delito grave esta es la vida que tu constitución protege tú estás dando tu vida a algo que no es vida es una concepción jurídica y artificial de vida como agregado de los derechos legales o la posesión de una personalidad legal esa es la única vida que tu estado tu país puede garantizar tu derecho a la vida punto no tu verdadera vida así que vosotros que estáis en contra de los abortos espero que escucharais escucharais esto detenidamente la gente en el corredor de la muerte también debería de escuchar esto pero es tu convicción que vas a hacer al respecto la concepción de la vida que vosotros los antiabortos estáis intentando proteger no es la concepción de la vida de la que la corte suprema está gobernando no es posible no está dentro de su jurisdicción habéis sido engañados estáis confusos tu sistema legal entero es una falsificación de arriba a abajo tu ser tu voz tu cara tu vida tu dinero todo falsificado de arriba a abajo es todo un fraude pero tú eres el defraudador tú has sido engañado para cometer el fraude nadie te lo ha forzado has sido engañado básicamente por los maestros de la confusión que controlan nuestras sociedades recuerda que hay una sutileza a todo esto es difícil de comprender ahora voy a terminar los vídeos de confusión con estas declaraciones solo un par de declaraciones tú vives en la constitución de todo lo que es este libro no es la constitución en donde vives es la constitución este libro meramente llamado el libro es la constitución escrita de todo lo que es no hay más creación ya está 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 toda está acabada el hombre es un miembro constituyente de la constitución no por elección o libre voluntad pero por la concepción de la vida no hay nada que puedas hacer al respecto eres un miembro constituyente excepto ser engañado sobre esto si puedes hacer algo al respecto puedes dejar de ser engañado no tienes ninguna esperanza de entender la constitución hasta que puedas comprender la concepción de la vida y la muerte la vida es un misterio ni yo puedo explicarlo pero la concepción de la vida y la muerte es algo que está al alcance de tu comprensión la vida nunca puede morir es imposible ¿por qué? porque existe vida es vida la vida solo puede irse o abandonar la cosa que mantiene la vida entonces la cosa está muerta la cosa no tiene vida la constitución de la que te crees que eres un miembro no tiene vida ninguna está muerta los miembros constituyentes son solo personas y la persona humana es tan aireada como las hadas es solo hacer creer y una concepción que tú mantienes es tu pensar tu hablar y tu actuar que aparenta dar vida a lo muerto y ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo este es el final de los programas de confusión espero que me sigáis en los programas de desentrañado podrían cambiar tu vida hasta entonces mi nombre es marcus que te crees